Bueno, vamos a empezar la capacitación del producto Cronuit Fire 2.0. Es importante que haga una pequeña introducción de algunos datos importantes para que le demos mucho más valor al video relativamente corto y simple que nos ha mostrado el doctor de ideas y con el grupo científico de Sanky Mayor para dar a conocer un poco más de una forma práctica y simple este producto que es extraordinario y bueno, pues voy a empezar esta presentación con eso. Lo que sí les quiero comentar es que este ingrediente activo llamado auxilia, el cual viene en el producto Cronuit Fire, es un ingrediente activo que tiene más de 25 años de investigación. Su principal ingrediente activo es un polifenol llamado antocianinas y lo interesante es que este ingrediente activo se ha vendido desde hace más de 25 años en diferentes partes del mundo como ingrediente activo y se comercializa a través de diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo. En México tenemos la fortuna de tener el producto desde hace 10 años y bueno, hemos visto un buen resultado, un excelente resultado con el uso constante del producto porque el producto va protegiendo de una forma moderna y segura de las agresiones modernas en tema de alimentación en este tiempo. Así que voy a compartir pantalla gracias a las más de 230 personas que están conectadas en esta capacitación. Siempre lo he comentado, la página básica de cada distribuidor para conocer el concepto general de lo que son los productos de Sanky Mayor es dirigirnos a la página de sanky-mayor.com está en dos idiomas, en español y en inglés. Me encanta siempre esta página y la leo muy seguido, muy frecuentemente para poder entender mucho más el contexto. Se los digo de verdad, distribuidores, con los videos que hemos estado explicando que ya pasó el de Lash y ahorita toco el Cronuit. Y esta página, simplemente si entendiéramos bien, que para eso son estas capacitaciones para entender bien el contexto de este tipo de producto y de enfoque innovador es muy importante que las revises constantemente y las estés revisando. Aquí está la página, si lo recuerdo, sanky-mayor.com donde viene aquí, inicio, laboratorio de innovación, ciencia, productos, noticias, contacto, Sanky Mayor, soluciones para el síndrome metabólico. Lo he dicho en varias ocasiones, ese comentario de brindar soluciones para el síndrome metabólico es muy fuerte y tiene mucho respaldo científico, ese comentario relativamente importante. Aquí viene la explicación del por qué el producto y cuando ustedes entran a esta página y habilitan que el video se reproduzca de una forma inmediata, el primer video que corre en esta pantallita abajo es el video precisamente de Cronuit. Así que si ustedes quieren revisar lo que voy a explicar ahorita una y otra vez, podrían entrar a esta página. Les demuestro que inmediatamente corre el video que hoy voy a explicar. Lo reitero, siempre vayan a esta página y revisen porque aquí viene productos y podrían ustedes revisar, nos dice aquí el Cronuit. Una explicación básica, sencilla y simple de lo que es el ingrediente activo que vamos a hablar hoy. Aquí viene toda la explicación de forma muy simple. Así que, reitero, no tendrías que buscar más información que esto leído, entendido y respaldado con el video que ahorita voy a poner. En esta ocasión no voy a tomar el video de entrada aquí de esta página porque en la descripción, como lo he estado ampliando, en la descripción del video no se ven muy claras las letras. Entonces, voy a irme a un video que ya tengo aquí preparado, que es este mismo video. Entonces, vamos a iniciar a compartir una breve presentación. Hoy, sistema de salud y bienestar, conociendo Cronuit a profundidad. Gracias siempre al cooperativo de Sanky Global por brindar confianza en dar capacitaciones e información de primera mano del laboratorio franco-japonés Sanky Mayor a toda la red distribuidora de Sanky Global. A tres países, tanto México como Estados Unidos y Colombia. El ingrediente activo que tiene este producto es Auxilia Night Reset. Auxilia, principal ingrediente activo es antoceninas, como ya lo comenté. Se deriva del frijol negro. Night significa noche porque el producto está muy enfocado a proteger, sobre todo en la etapa nocturna, en tu metabolismo. Y Reset porque va a resetear todo tu sistema metabólico y hormonal en tu cuerpo. Tiene más de 15 años, esta diapositiva está tal cual como la lanzaron en un video cuando se lanzó este producto en el 2012. Si no me equivoco, Sanky lanzó este producto en México. Y tenía en aquel entonces 15 años de estudio en tema de antoceninas y el ingrediente activo se llama Auxilia. Llevan más de 10 años. Quiere decir que llevan más de 25 años estudiando las moléculas y cómo funcionan esas moléculas para proteger a lo que voy a explicar enseguida. Así que, si tú eres nuevo conociendo este producto, si eres nuevo como cliente o distribuidor de Sanky, verdad, el producto es nuevo para el mercado de Latinoamérica, pero tiene muchos años de investigación, muchos estudios clínicos y sobre todo tiene más de 25 años en el mercado europeo y japonés. Un éxito extraordinario y por eso se funda el cooperativo Sanky Global para traer estos ingresos activos en los productos que ustedes conocen a través de los distribuidores en Latinoamérica. Voy a leer esto muy breve, Cronuit Fire. Solución para la noche, Cronuit. Cronuit Fire 2.0 es un ultraceútico, siempre explico esa palabra, es un nutriente con grado farmacéutico, con efecto terapéutico. Eso es una definición muy clara de lo que es un ultraceútico que combina biotivos herbales de plantas comestibles del Mediterráneo, olivo, romero, frijol negro y después se agregó el TOG, que es las catequinas del té verde. Importante saber que Cronuit también tiene extractos de olivo y romero, pero no es el mismo extracto ni el mismo bioactivo en su formulación que contiene el Belash. El bioactivo derivado de olivo y romero fermentado específico para entrar y activar a las mitocondrias es el Orizor Enzim, que es el ingrediente activo que trae el Belash. Tiene olivo y romero, pero no es el mismo ingrediente activo que Orizor. Es muy importante que lo sepamos. Tiene extracto de plantas, pero su función en su procesamiento es completamente diferente en POG. El principal ingrediente activo es frijol negro, y bueno, lo hemos dicho, el Cronuit, si quieres aprenderte una palabra clave, es prevención. Y ahorita voy a explicar qué es el motivo de prevención en este contexto de sangre. La eficacia, sobre todo, previene el síndrome metabólico. Si previene, también trata mejor a las personas que tienen síndrome metabólico. No lo voy a explicar ampliamente, pero el síndrome es un conjunto de manifestaciones que te conllevan a diferentes complicaciones en tu salud. Son cinco características, principalmente grasa abdominal, aumento de triglicéridos en la sangre, problemas con el tema de azúcar, que tengas tipos de azúcar elevado o insulina elevada, y también colesterol elevado. Hay otro factor por ahí que ahorita se me está yendo, pero en verdad, yo lo he dicho de una forma muy práctica, siete de cada diez mexicanos tienen síndrome metabólico, y así lo dictan las estadísticas. Si tienes sobrepeso, tienes síndrome metabólico, y eso es indudable. Si tienes problemas hormonales, también es síndrome metabólico. Cronoifire fue formulado para respetar el ritmo natural de la cronobiología. No sé si lo sepas o lo recuerdes, en el 2007, dieron el premio Nobel a dos investigadores, varios investigadores, uno americano y uno japonés, por haber descrito hace muchos años atrás el tema de cronobiología o cronología, que muchas de las... es un premio Nobel en biología, en medicina, porque todo ser viviente funciona diferente en el aspecto nocturno y diurno de día. Entonces, un punto muy importante, es un premio Nobel 2017. Este producto se lanzó al mercado, este ingrediente activo, más bien, se lanzó al mercado en 1993, con el concepto de cronobiología. Si no sabes esto, es muy importante que lo conozcas, porque es el primer ingrediente activo que se lanza con el concepto de cronobiología en el año 1993. En México lo tuvimos en el año 2002. Y lo importante es que sepas que hay investigación atrás de esto. Y el oxígeno N-Reset, más el TOG, que son las catequinas de té verde específicas, están diseñados para funcionar durante la noche al reducir el impacto del síndrome de consumo excesivo de carbohidratos. Y ahorita voy a hablar exactamente qué es el consumo excesivo de carbohidratos. En uno de los videos que ya analizamos del doctor Villita Deas, que era el video de la explicación del concepto de qué es Sanquimayo como laboratorio, dice, creo que el mayor problema con la obesidad es la que llamamos síndrome metabólico de obesidad. Comentario que lo puse para que vaya a estar relacionado el síndrome metabólico también con la obesidad. Sobrepeso u obesidad, mucha gente hace dieta, mucha gente hace ejercicio, aún así no baja de peso. Este es un dato muy importante porque eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. que hacen dietas, hacen ejercicio y aún así no bajan de peso. ¿Por qué no bajan de peso principalmente? Ese es un nuevo enfoque porque consumen demasiada azúcar en la dieta. Ahorita voy a explicar qué significa consumir demasiada azúcar en la dieta. Hay un proceso muy importante que lo hemos recalcado en Sanquim, que es el proceso de inflamación. Y también que hay un desequilibrio en tu intestino en el tema de bacterias saludables y bacterias no saludables, que médicamente hablando se le llama, hay una alteración en tu microbiota. Entonces, estos tres últimos factores, demasiado azúcar en la dieta, inflamación de tu cuerpo e intestino desequilibrado, son conceptos nuevos a los cuales ya el producto de Cronoid Fire actúa de forma inmediata en esos tres aspectos. Inclusive, si tú haces dieta o no haces, o inclusive si haces o no haces ejercicio. ¿A qué se le llama consumo excesivo de azúcares o carbohidratos? Esto no lo digo yo, no es mi opinión. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el organismo más grande en el mundo, en recomendaciones para mantener la salud, el 5 de marzo del 2014. Que una persona delgada, sin enfermedad, se recomienda que no consuma más de 25 gramos de azúcar durante el día, de azúcar extra de una alimentación saludable. 25 gramos quizá no te dice nada, pero si te digo que equivale a 6 cucharaditas a las que le pones café, azúcar al café, de ese tamaño es de la cucharada chiquita, literalmente ya te das una idea que sí estás consumiendo mucho cantidad de azúcar. El dato es este, se consumen en promedio en Latinoamérica, promedio 23 cucharadas de azúcar al día. Sí, yo sé que estás diciendo, es que doctor, yo no como azúcar. Sí, pero el azúcar viene oculto en muchos medicamentos, sobre todo en muchos alimentos. Se consumen demasiados azúcares en cereales, en refrescos o gaseosas, en jugos que no son adecuados y también en demasiados alimentos procesados. Esa azúcar oculta es el promedio de consumo de 23 cucharadas de azúcar al día. Recordemos que nos recomiendan que no consumamos más de 6 cucharadas de azúcar. Y ahorita te voy a poner quizá dos ejemplos. Un refresco en lata o una gaseosa en lata normal contiene en promedio 20 cucharadas, entre 12 y 20 cucharadas de azúcar. Un refresco en lata en promedio tiene 40 gramos de azúcar. 40. La OMS recomienda que no consumas más de 25 gramos al día, al día. Y un refresco tiene 40. Entonces, ya estamos entendiendo cuál es el concepto de consumo excesivo de azúcares. Este es el origen del síndrome metabólico, este es el origen del colesterol elevado, triglicéridos elevados, este es el origen del sobrepeso, este es el origen, así de simple como suena, es el origen de problemas hormonales. La diabetes es un problema hormonal, la disfunción eréctil es un problema hormonal, quistes ovario, quistes en la mama, quistes fibrosis en la mama, en el útero. Todos los conceptos, casi todas las enfermedades crónicas generativas tienen un concepto de problema hormonal. El principal villano es esto que están viendo en pantalla. En Colombia se consumen en promedio 100 gramos de azúcar por habitante al día. En México somos el tercer país en Latinoamérica que consume alto cantidad de azúcares con 104 gramos al día. Estados Unidos consume en promedio 90 gramos de azúcar al día por persona. Brasil, número uno país en el mundo de consumo de azúcar al día, consume 152 gramos de azúcares al día. Este es un dato importante porque, oye David, el Cronuit, el producto rojo de Sanky, protege para ese daño que ocasiona el azúcar en mi cuerpo totalmente. ¿Quién lo debería de consumir? Con esta simple diapositiva, mi respuesta tendría que ser responsablemente médico, todo mundo. No importa si tienes sobrepeso, diabetes, o no tengas diabetes, o no tengas sobrepeso, o tengas sobrepeso, no importa, por protección, por prevención. Y si estás enfermo de algo crónico degenerativo, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, Alzheimer, Parkinson, cáncer, también. Por eso es muy simple entender este producto, porque el estilo de vida moderno que lo estás viendo en el principal hábito que tenemos es el exceso consumo de azúcar. El Cronuit, que yo me lo estoy tomando ahorita, exactamente es para que te proteja de ese concepto que estamos hablando. Así que, en los videos que nos brinda, videos extraordinarios, que nos brinda Sanky Global, viene este comentario en el video de Bigit Ideas, en el amplio, el que dura seis minutos. Dice, Cronuit tiene dos ventajas. La primera ventaja es reducir el estrés calórico en el cuerpo. Lo que acabo de poner en la dispositiva previa, ese es un estrés calórico para mi cuerpo. Y cuando yo tomo Cronuit, literalmente, me está protegiendo de ese estrés calórico derivado de azúcar y síntomas. Aquí viene, en ese video, que ahorita voy a explicar un poco más, el Cronuit, podemos reducir el impacto de la insulina. ¿Por qué de la insulina? Porque cuando yo consumo exceso de azúcar, mi cuerpo está gastando exceso de insulina. Y cuando tu cuerpo gasta demasiada insulina, la insulina deja de funcionar, a eso se le llama resistencia a la insulina, o se te acaba la insulina del páncreas porque tenemos un tanque específico de producción de insulina y por eso después te haces diabético y necesitas insulina inyectada. Así que el Cronuit lo que hace es que te ahorra o te protege de que desgastes la insulina por tu mal hábito de esa alimentación. ¿Cómo te reduce el impacto de gastar esa insulina? Aquí dice, porque equilibra los azúcares posteriores una comida. Literalmente, el cuerpo lo que hace es con el Cronuit equilibrar, te protege. La segunda ventaja que nos comenta Sankey Mayor como laboratorio es que permite que el cuerpo, al cuerpo tener hormonas equilibradas. Ya dije, cada enfermedad crónico-generativa, quistes ovario, diabetes, Alzheimer, Parkinson, cáncer, diabetes, es un desbalance hormonal. Y el Cronuit ayuda a todo desbalance hormonal, incluso al de insulina. Así que, con estos dos comentarios y por esta diapositiva que puse perambiente, por eso no importa qué tipo de enfermedad tengas, no importa qué tipo de enfermedad tenga tu próximo cliente, si va a tomar el Cronuit, va a tener una mejor protección. Ahora, este comentario dice el doctor Díaz, si podemos cumplir con este cometido, podemos reducir mucho el impacto negativo que tiene el metabolismo. La piedra angular, la parte base de que mi cuerpo trabaje mal metabólicamente hablando, es el exceso de insulina por mal hábito de exceso de consumo de agua. Por eso el Cronuit está enfocado en la piedra angular del problema de un metabolismo malo, aberrante, lesionado. Y así el resultado sería mayor energía. Por eso mucha gente que toma los productos de Sanky experimenta mejor energía porque mi cuerpo está mejor funcional. No importa si estás sano, no importa si hagas ejercicio, no importa si eres atleta de alto rendimiento, no importa si estás enfermo, el metabolismo se va a optimizar. Cuando tu metabolismo se optimiza durante el día o la noche, descansas mejor, en la noche es cuando tu cuerpo se repara y tiene menos estrés. Por eso ayuda mucho al tema de cronobiología. Tenemos estudios clínicos y no los voy a explicar ahorita, pero reduce los triglicéridos, reduce el azúcar en la sangre excesiva, no da hipoglicemia. En verdad, este producto no genera que se te baje el azúcar. Cuando está alta te la estabiliza, cuando está baja te la estabiliza, regula ese problema. Reduce la inflamación y la glicación que es el concepto de una proteína con exceso de azúcar, a eso se le llama glicación y reduce el almacenamiento de grasa. Aunque este producto se promociona mucho para bajar de peso, es uno de los enfoques pero también es para prevenir que no subas de peso o incluso prevenir que no te dé alguna enfermedad crónica o relativa con diabetes. Así que esta diapositiva me encanta, la mandó Sanky Mayor porque el auxilia se ve ahí, los triangulitos y los circulitos son los harinas, los carbohidratos, azúcares, se pega el auxilia al carbohidrato y brinca, literalmente, brinca la absorción en la primera parte del intestino que es el duodeno, así se le llama médicamente hablando, a la primera porción del intestino delgado y hay tres. En esa primera porción es cuando se absorben todos los carbohidratos de azúcares y después el intestino grueso que ahí aparece con las, pues como un intestino, nosotros aparece el ISO, literalmente ahí va que el carbohidrato se pegó al auxilia y entonces haces popó con azúcar o vas a evacuar el excremento con azúcar en vez de que se hubiera absorbido y que hubiera entrado a tu sangre y si entra el exceso de azúcar a tu sangre, tu cuerpo se defiende con excreción de insulina y eso es lo que origina todo el tema del síndrome metabólico. Eso es lo que quería explicar un poco como introducción al video que voy a explicar ahorita. Entonces, sí quiero ser muy enfático en este contexto porque es un producto innovador para la protección de la vida moderna en sus malos hábitos. Incluso, me atrevo a decir que es un producto ideal para los niños porque a cómo consumen azúcares, a cómo consumen harinas, a cómo consumen colorantes artificiales y créanme que para los niños en su mal hábito de alimentación es un protector mucho, muy bueno. También los adultos, pero en verdad este producto es muy versátil, lo puedes tomar, a mí me gusta tomarlo frío, lo puedes tomar caliente, las catequinas de té verde, si tiene sobrepeso actúa mejor si está caliente el agua, entonces no es que sea mejor o peor, pero si quieres bajar de peso utiliza el cronoid caliente, si quieres mantener el peso como ese es mi objetivo lo puedo tomar en la noche, puedes tomar una dosis al día, principalmente si es una dosis al día te recomendamos que inicies en la noche, pero si eres adicto al desayuno y comer un pan, a la comida y comer postre y en la cena comer algo, entonces te recomiendo que te protejas por lo menos con tres dosis de este producto. Entonces, de una a tres dosis es lo correcto para recomendar a cualquier persona, no se contrapone con absolutamente nada, no tiene ninguna contraindicación del producto cronoid y también importante, las personas que tienen problemas con el azúcar que están en la categoría de diabéticos, importante tener un cuidado específico porque las personas se les baja el azúcar porque entra menos azúcar con el cronoid, pero a veces siguen tomando la misma dosis del medicamento y el medicamento o la insulina para la diabetes sí provoca hipoglicemias, el cronoid no provoca que el azúcar se baje en la sangre, los medicamentos sí, por eso es importante que se sepa esto, ojalá que muchos médicos se suben más al proyecto para que estén entendiendo este concepto tal cual lo estoy explicando de una forma simple porque entonces el diabético en pocos días o semanas va a necesitar menos dosis del medicamento para bajar el azúcar o menos dosis de insulina inyectada para mantener su nivel de azúcar así que si una persona diabética va a tomar el producto tenemos que tener un control adecuado con su médico de preferencia y saber que si se le baja el azúcar tiene que bajar la dosis de los medicamentos no tiene que dejar el cronoid o los productos de sangre importante comentario médicamente hablando casi todos los pacientes diabéticos en tres o seis semanas máximo necesitan casi la mitad del medicamento que estaban acostumbrados a tomar para controlar su nivel de azúcar por supuesto eso es muy bueno e incluso muchos después de tratar el problema de base que es la inflamación crónica el tema de microbiota con este producto que también mejora la microbiota y la inflamación crónica y el problema de síndrome metabólico muchas personas me atrevo a decir que cerca del 50% de las personas que tienen más de tres seis meses tomando el producto ya pueden experimentar la mínima dosis del medicamento o incluso ya no necesitar el medicamento que utilizaba la insulina para este tipo de criterios tiene que llevar su control responsablemente con su médico y el médico es el que tomara esas decisiones y ojalá que el médico pueda acceder a conocer estos productos para entender el por qué está utilizando menos dosis este paciente así que me regreso a compartir la pantalla vamos a explorar un poco el video que dura un minuto 40 espero terminar rápido la explicación de este video voy a correr el video de forma general sin detener y después voy a hacer pausas en cada comentario una alternativa que junto con una dieta balanceada y ejercicio regular puede ayudar a reducir la absorción de azúcares y carbohidratos así como para reducir el almacenamiento de grasa durante la noche los carbohidratos son transformados en glucosa por las enzimas la alfa amilasa y la alfa glucosidasa dentro del intestino el complejo ONR auxilia night reset reduce la transformación de carbohidratos en glucosa sin la ingesta del complejo ONR y debido a las enzimas digestivas los carbohidratos son transformados en glucosa que entra al torrente sanguíneo ONR actúa sobre la actividad de las enzimas los carbohidratos no son totalmente absorbidos hacia el torrente sanguíneo y serán excretados del cuerpo ONR contiene el sistema ADS que se mantiene activo hasta que el estómago se encuentra vacío el complejo TOG biotermogénesis fórmula contiene catequinas del té verde que incrementan la termogénesis que es la capacidad natural del cuerpo para generar calor durante este proceso se elimina tejido adiposo y se disminuye la grasa almacenada principalmente en la zona de la cintura y el vientre cuando el cuerpo está estresado el peso corporal puede aumentar gracias a la teanina contenida en el complejo TOG el cerebro se relaja aumentando su capacidad de concentración y disminuyendo el estrés menos azúcar durante la noche es igual a menos almacenamiento de grasa el metabolismo energético se equilibra espero que con este video poniendo de intro lo que expliqué pueda quedar mucho más claro este video y lo voy a pausar en cada frase para explicar y ampliar un poquito más aquí viene un comentario espero que se quite una alternativa que junto con una dieta balanceada y ejercicio regular puede ayudar a reducir la absorción de azúcares y carbohidratos y así no se alcanza a ver bien esto así como para reducir el almacenamiento de grasa durante la noche entonces que te quede este concepto importante porque este es un concepto médico de cronobiología las llantitas o el sobrepeso se origina metabólicamente durante la noche tú comes durante el día pero eso se va depositando principalmente durante la noche dice los carbohidratos son transformados en glucosa por las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa dentro del intestino tú puedes ver aquí este es el estómago lo que está blanco en cosas como si fuera papel si lo ves así está ejemplificado que estos son los carbohidratos o las harinas esta es la cámara gástrica aquí está una válvula en el cual esta es la parte primera del intestino aquí esto que es amarillo es el páncreas es importante esta gráfica porque aquí en el estómago después de que comimos el bolo lo masticamos llega al estómago el alimento y empieza la digestión desde el estómago pero empieza la degradación de los complejos grandes de harinas y carbohidratos a que se hagan azúcar ocurre en el intestino delgado que es el dodeno de hecho aquí voy a dejar correr un poco la imagen para que veas que aquí esto se empieza a pulverizar empieza a hacerse a moléculas más pequeñas ¿quién hace ese efecto de que los carbohidratos grandes empiezan a dividirlos y se hagan moléculas pequeñas? las enzimas que produce tu páncreas las enzimas que produce el estómago ¿de acuerdo? que se llama alfa amilasa y alfa glucosidasa voy a poner otro video aquí para que veas cómo se van pulverizando y puedes ver ahí perfectamente cuando pasan se empiezan a pulverizar por estas enzimas y después aquí desaparecen porque empiezan a absorberse al torrente sanguíneo y es ahí donde tiene el contacto el azúcar con la sangre o la glucosa ya en la sangre ya no es azúcar es glucosa y entonces ahí es cuando la insulina que secretó el páncreas porque el páncreas también secreta hormonas como la insulina y también enzimas como la alfa milasa y alfa glucosidasa y entonces es ahí donde empieza a absorberse cierto tipo de gluconutrientes que se le llama entonces quiero que veas qué es lo que pasa con esta parte en el efecto de los carbohidratos el cronuit que es lo que está ejemplificado como con esta pastilla o esto rosa se empieza a pegar a los carbohidratos y vas a ver cómo ya estos carbohidratos cuando están pegados del cronuit o de la auxilia ya no se pulverizan tanto y eso hace que el intestino delgado el duodeno ya no los pueda absorber y por eso pasan a la siguiente parte del intestino que es el yeyuno y entonces ya no se absorben en todo el sistema digestivo y por eso evacúas la materia fecal con cierto porcentaje de azúcares y carbohidratos en algunas personas cuando comen demasiadas harinas demasiados azúcares entonces las personas cuando empiezan a tomar el cronuit a veces se inflaman un poco ¿por qué? porque es un reflejo de que el intestino está llegando materia que habitualmente no llegaba y se evacuando de forma importante harinas y azúcares con la materia fecal importante esto porque hay personas que se sienten incómodas cuando consumen el cronuit y no es que les cayó mal al contrario es un efecto que está teniendo su cuerpo porque está dejando de absorber los azúcares y carbohidratos y que posiblemente también se pueden fermentar pero no pasa nada el cuerpo se adapta en algunas semanas así que quiero que te fijes cuando este producto que es el cronuit se empieza a pegar al carbohidrato ya no se pulveriza tanto y aquí me gusta esta parte porque te acuerdas que el auxilia o el producto cronuit del diente activo auxilia tiene la patente de ADS Advanced Delivery System Sistema de Liberación Controlada este ejemplo muy claro porque cuando llega al lugar específico empieza a liberarse para tener un efecto adecuado el complejo de auxilia en el Reset reduce la transformación de carbohidratos en glucosa esta es la parte importante mi cuerpo no absorbe carbohidratos mi cuerpo absorbe mi sangre o mi intestino absorbe azúcares o glucosa y entonces si yo detengo el proceso de las harinas los carbohidratos y no lo degrada el intestino delgado entonces ya no se absorbió parcialmente ¿cuánto disminuye la asociación de los acicos de azúcares y harinas? en un 12 a un 25% o sea tampoco es malo simplemente estamos amortiguando un poco pero con ese pequeño porcentaje de mejoría hay un cambio metabólico impresionante en tu cuerpo aquí vemos este es el carbohidrato este es otro carbohidrato este es otro carbohidrato y por el efecto de las enzimas que son estas como en Y o en T hace que es como si fuera una pastilla efervescente que se empiezan a hacer una pastilla grande que es el carbohidrato hacerse moléculas pequeñas que son los azúcares y en la sangre se llama glucosa aquí me encanta esta imagen porque empieza a verse como el cronuit empieza a colorear al carbohidrato que es que lo envuelve y entonces deja de degradarse ese carbohidrato y es ahí donde tiene un efecto bypass gástrico no sé si sepas pero hay un tratamiento preventivo para no ser diabético y es que cortan el duodeno y del estómago brincan hasta el yeyuno que quiere decir que están quitando la parte del intestino que se llama duodeno que absorbe carbohidratos están haciendo un bypass gástrico digo te puedes operar y está bien pero puedes también hacer ese mismo efecto con el producto cronuit por lo cual es mucho más saludable porque el intestino en el duodeno también absorbe otros nutrientes entonces si tú te haces esa cirugía tienes deficiencia de nutrientes así que es importantísimo este esta imagen y este entendimiento de forma precisa voy a dejar correr la imagen pero quiero leer esto si la ingesta si la ingesta de carbohidrato del complejo oxílian arroesed es el que tiene cronuit y debido a las enzimas digestivas los carbohidratos son transformados a glucosa y entran al corriente sanguíneo el que expliqué hace rato sin la ingesta de cronuit y con la ingesta de cronuit ahorita vas a ver qué es lo que pasa esta imagen es interesante porque el carbohidrato ya no se redujo a glucosa por lo cual no se absorbió el azúcar en exceso tanto para prevenir diabetes prevenir sobrepeso o tratar diabetes o tratar el sobrepeso esto es importantísimo así que por eso para mí es un producto que todo el mundo tendría que consumir por el exceso de alimentos no adecuados en nuestro cuerpo o en nuestro estilo de vida dice auxilia el ONR actúa sobre la actividad de las enzimas palabra clave hay medicamentos antidiabéticos que bloquean la producción de enzimas eso no es tan bueno porque estás bloqueando una enzima que es importante que la produzca tu cuerpo nuestro producto el cronuit no bloquea la producción de enzimas sino actúa sobre la enzima que ya se secretó que ya esté en el intestino para actuar eso es mucho más inteligente y mucho más adecuado medicamente hablando los carbohidratos no son totalmente absorbidos hacia el torrente sanguíneo y serán excretados del cuerpo importante ese comentario seguimos absorbiendo carbohidratos en el cuerpo pero no el exceso estamos amortiguando algo reitero y eso es muy importante para tu metabolismo vemos aquí la imagen como ya no se degrada ese carbohidrato ya no están las moléculas pequeñas de azúcares me regreso esta imagen que es interesante te acuerdas que al principio el carbohidrato que es lo blanco grueso pasaba al duodeno y se pulverizaba que es en esta imagen te queda claro ya que aquí con el cronuit ya no se pulveriza tanto por lo cual absorbe menos azúcares este enfoque que estoy explicando verdaderamente es muy inteligente y esto lo hace a través de las moléculas del frijol negro el producto a mi me apasiona este tema y debería apasionarles y querer entender esto los médicos que se dedican a la diabetes los endocrinólogos principalmente y también las personas que no queremos ser diabéticos porque tenemos papás y abuelos diabéticos entonces leo aquí esta parte Oxylano Reset contiene el sistema ADS que es lo que explicaba Advanced Libre System que se mantiene activo hasta que el estómago se encuentra vacío por eso es muy importante tomar el producto este producto de cronuit dura en promedio 3 horas en el estómago porque 3 horas dura el alimento en el estómago que va pasando esta imagen es en segundos pero este proceso dura en promedio 2 horas cuando tú tomas el producto tiene efecto 3 horas el producto lo puedes tomar antes de la cena o de cualquier alimento o durante el alimento o incluso después del alimento si quieres bajar de peso porque eres una persona que consume demasiada comida o incluso eres una persona ansiosa o tu próximo cliente tiene ansiedad te recomiendo que se tome el producto un poco antes 15-20 minutos antes del alimento porque hace que el cuerpo se prepare y literalmente te baja un poco la ansiedad por el consumo de azúcar ese carbohidrato frase clave menos azúcar durante la noche igual a menos almacenamiento de grasa si tienes sobrepeso puedes ponerle menos azúcar durante la mañana menos azúcar durante el día la comida o el almuerzo y menos azúcar durante la noche esa es la consecuencia de que mi cuerpo empieza a perder volumen de grasa entonces importante esto esto que estás viendo en la imagen esto amarillo es las células de grasa que tienen muchas mitocondrias las células de grasa tienen muchas mitocondrias y la grasa tiene también muchos vasos sanguíneos eso es lo que representa esto rojo lo explico tal cual porque vas a ver cómo la grasa empieza a perder el tamaño empieza a perder la densidad y ese es uno de los objetivos de este producto importante perdón porque no estoy imagina por ponerle pausa pero bueno la van a poder revisar ustedes también este video no está actualizado en la página de Sanquimayor por lo cual este video lo pueden tener allí en la página o el canal de YouTube de Sanquiglobal por favor marketing para que lo pongan o lo actualicen o lo publiquen abajo en el comentario de esta presentación por favor aquí viene que el complejo TOG que son las catequinas de té verde originales de Japón las plantas donde se origina esta catequina es específica tiene más de 350 años de cuidado y de la planta es una catequina muy específica patentada a grado farmacéutico genera biotermogénesis o sea la fórmula es biotermogénesis generamos una termogénesis en tu cuerpo eso significa biotermogénesis contiene catequinas de té verde que pueden incrementar la termogénesis la termogénesis en un 95% o sea la temperatura que tiene tu cuerpo todo el tiempo se mantiene esa temperatura por el propio metabolismo ya eso se le llama termogénesis esa termogénesis en un 95% la mantiene la función mitocondrial por eso cuando tú haces ejercicio generas mayor metabolismo en tu cuerpo y por eso sudas y por eso a través de el constante quema de calorías a través de ejercicio como consecuencia reduces grasa literalmente este TOG lo voy a decir tal cual este ingrediente activo cada sobre del cronuit equivale a que hiciera en promedio entre 15 y 20 minutos de ejercicio si tú haces ejercicio por eso dice junto con un ejercicio de alimentación adecuada o mejorada con el producto es cuando podemos potencializar el efecto hay gente que me dice David me tomé el producto y no bajé de peso claro no te cuidaste en alimentación no hiciste ejercicio el producto hizo que no siguieras subiendo de peso un dato importante porque a veces dicen es que se toma el producto y no pasó nada con su metabolismo ni bajó de peso y le preguntaste qué hábitos tiene mejorados le preguntaste si descansa mejor porque también el hecho de no dormir altera tu cronobiología y hace que no no bajes de peso de forma correcta entonces el producto funciona lo que hacen bien las personas es cambiar de hábitos saludables ahora si la persona no va a cambiar de hábitos yo le recomiendo que se tome dos o tres sobres al día y de todos modos a través del tiempo va a tener menos sobrepeso pero no está echándole nada de ganas a su cambio de hábito pero hay que protegerlo más entonces es muy importante que tengamos este concepto entonces el complejo TOC y otermogénesis fórmula contiene categorías de té verde que pueden incrementar la termogénesis que es la capacidad natural del cuerpo de generar calor como lo expliqué si fijan ahí como el producto va a través de la sangre y empieza a llegar a todas las células de grasa que son las que aparecen aquí de color amarillo que ahí dice adespósitos y los poligenoles del té verde que son las catequinas una solamente en la catequina las catequinas del té verde son muchas este producto solamente tiene una que es la que es más importante para la función de mitocondria dice durante este proceso se elimina el tejido diposo y se disminuye la grasa durante este proceso que es la termogénesis se elimina el tejido diposo y se disminuye la grasa almacenada principalmente en la zona de la cintura y del vientre esa es la imagen que les decía que las células de grasa empiezan a perder su densidad empiezan a perder el volumen y eso se refleja en pérdida de medidas es mejor perder medidas que perder peso y a veces mucha gente solamente se fija en el peso la frase nuevamente menos azúcar durante la noche igual a menos almacenamiento de grasa por ese producto se llama de cronología en francés de noche aunque por el problema de mal metabolismo que tenemos aquí en latinoamérica podemos consumir desayuno comida y cena para mantenernos saludables o incluso prevenir enfermedades como la diabetes o incluso ayudar a la pérdida de peso y medidas esta es el esquema de la piel tejido subdérmico que es lo más clarito y después viene el tejido graso y con este producto como lo estamos explicando el efecto que se ve es principalmente disminución de medidas a nivel central cintura y cadera como lo vimos explicado previamente a la hora clave y ven ahí esta persona porque va a disminuir sobre todo lo que tiene de abdomen y cadera el metabolismo energético se equilibra siempre lo que ha dicho el doctor Edeas y a través del laboratorio de Sanquimayor es que nosotros como laboratorio no intervenimos en el cuerpo muchos de los medicamentos farmacéuticos si intervienen en el cuerpo bloquean procesos metabólicos como ya lo expliqué en el enzima alfamilase de la proglicosidad Sanquimayor jamás va a bloquear un sistema que en tu cuerpo funciona que mal funciona por las agresiones externas Sanquimayor está enfocado siempre en proteger de esas agresiones y que tu metabolismo energético se equilibre recuerda si no lo sabes el 95% que genera cada célula el 95% proviene de las mitocondrias y por eso el enfoque de Sanquimayor de protección desde diferentes frentes con sus múltiples productos a todo el sistema energético del cuerpo y también hormonal así que el metabolismo energético se equilibra siempre los productos de Sanquimayor van a equilibrar lo que está desequilibrado y por eso se manifiestan las enfermedades con esto con esto vamos fin a esta capacitación para conocer un poco más a profundidad de forma más simple un ingrediente activo que tiene Sanquimayor a través del Coronate Fire que es el Oxiliana Reset tendremos la próxima sesión del Inner 7 que ya lo anunciará a través de Sanquimayor para dar una explicación también más amplia lo importante y lo vuelvo a reiterar distribuidores la información que viene de la página de Sanquimayor con los videos que tenemos y con las imágenes que nos proporciona el sistema o el equipo de marketing de Sanquimayor es extraordinario con eso si tú conectas con la persona y está deseosa de mejorar su metabolismo y está deseosa de tener una mejor salud simplemente con que le recomiendas este producto es de origen y de un laboratorio japonés una comercializadora mexicana lo trajo para Latinoamérica se llama Sanquimayor yo lo tomo estoy convencido del efecto que tiene el producto te mando un video explicando el producto te recomiendo y te guío cómo comprar el producto o se lo vendes de forma directa o lo guías para que lo compre en tu plataforma de internet o que ella pueda a través de la que la da desde alta y que tengas su número de identificación como cliente de Sanquimayor pueda literalmente comprar el producto de la forma como él quiera personalmente contigo o en plataformas de internet tuyas como distribuidor o que a través de ti como distribuidor le des el número de ID para que ella pueda hablar a la empresa y hacer el pago correspondiente para que el producto le llegue a tu casa así que ojalá que de la oportunidad de revisar las páginas analizar los videos este es el objetivo de estas sesiones simplemente brindar explicación no médicamente hablando profundidad que nos ha dado el doctor con los laboratorios que nos brindan a través de la empresa Sanquimayor para mí ha sido un placer estar con ustedes buenas noches y gracias por permitirme llegar a ti en esta información gracias a las más de 450 personas que están conectadas y a brindar un mensaje de salud que el objetivo de Sanquimayor es brindar la información innovadora y apoyo con sus productos para un bienestar integral y sobre todo tener un envejecimiento saludable ese es el objetivo de Sanquimayor a través de nuestro gran equipo de distribuidores gracias también por el gran crecimiento que hemos tenido como corporativo las ventas han ido aumentando impresionantemente el mes pasado rompimos récords y eso de romper récords de una forma como nunca en 10 años es un reflejo de que hay más personas con un producto unos productos disponibles para mejorar su calidad de vida y eso se refleja con el uso constante de estos productos y eso es lo que hace un eco de recomendación mayor gracias a todo el equipo de distribuidores de Sanquimayor es un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima gracias gracias